Ahora me voy a comer esta delicia de sandía. ¡Sí! ¡Sí! ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué deliciosa se ve esta sandía! ¡Está dulce! ¡Miren! ¡Ya terminé de comer mi sandía! ¡Eh! Miren, mi sandía quedó perfecta. ¡Está bien! ¡Adiós! Miren, mi sandía quedó perfecta. ¿Ah? ¿Pero qué le pasó a la sandía? ¡Esto parece slime de sandía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! ¡Me encanta el slime! ¡Pero prefería comerme mi sandía! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Este es grande! ¡Guau! ¡Es bonita, ¿no? Aquí está, María. ¡J.P., me trajiste mi sandía! Tuya no. Nuestra. Y está deliciosa. Toma un poco. ¡J.P., tengo una idea! ¡Vamos a hacer un desafío! ¡Vamos! ¡Mira, J.P., ahora sí que tienes la cabeza dura! Ajá, vamos a empezar. ¡Empecemos ya, chicos! ¡Quiero el pegamento! ¡Quiero el pegamento! ¡Quiero el pegamento! ¡Chicos! ¡Me salió el número 6! ¡Y es rojo! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Guau! ¡Creo que tengo el pegamento adentro! ¡Mira! ¡Ay, tengo miedo, chicos! ¡Ahí está! ¡Qué sonido tan extraño! ¡Parece un gas! ¡No! ¡Qué es esto! ¡Espero ganar el pegamento! María, yo también tuve mucha suerte. Mi globo es azul oscuro. ¿También tendrá color azul? ¡J.P., esa bola parece hipnotizada! ¡Es cierto, María! ¡Pareciera que está hipnotizada! ¡¿Qué salió, J.P.? ¡Wow! ¡Ya salió! ¿Qué color es? ¡Esto creo que parece negro! ¡Oh, pensé que era azul! ¿Eso es marrón o es negro? ¡Ah, lo exprimiré todo! ¡No lo puedo creer! ¡Se me cayó esto! ¡Espera un segundito! ¡Lo sacaré de ahí! ¡Eso tiene líquido, tiene papel y la cosa que menos tiene es pegamento! ¡Segundo intento! ¿Qué será lo que saldrá? ¡Dos! ¿Qué será? ¡No lo sé! ¡Ah, debe ser algo bueno! ¡Eso creo! Número dos, aquí. Chicos, hay que hacer silencio. Ahora está durmiendo. ¡Vamos, María! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Oh, no! María, te salió la espuma de afeitar, pero eso es mucho. ¡Ay, J.P., creo que ahora lo voy a tomar con la mano! Buena suerte. Ok. Está bien. Mientras tanto, iré a buscar mi número. ¡De nuevo! ¡Mira, María! ¡El ocho es verde también! ¡Qué divertido! Y está muy feliz. ¿También será espuma? No sé. Yo creo que... Yo creo que son bolitas, J.P. Por el sonido no debe ser espuma. Son bolitas. Tengo bolitas por todos lados. ¡Qué gracioso! ¡Cayó en el mío! Hasta entró en mi boca. ¡Oh, cielos! Espero que no salga pegamento, porque el color de mi slime es muy lindo. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Bien! Pero no sé qué será. Está bien. Tomaré este de aquí. ¿Pero qué es esto? Parece que tiene más bolitas, ¿no? Voy a abrirlo. Lo voy a abrir aquí en mi slime. ¡Miren! ¿Qué son? ¿Frijoles? Esperen un poco. ¡Frijoles! ¡Son las semillas de mi sandía! Y por último... ¡Miren! El número uno parece un emoji. Déjame ver. Sí, se parece a un emoji. Veamos qué hay adentro. ¡Ay, J.P., cuidado! ¡Ay, J.P., ¡oh, no! Miren, me ensucié la camiseta. J.P., cuidado, porque tienes mucha, mucha espuma ahí en tu slime. Miren, mi slime ya está perfecto por las bolitas. Bueno, no mucho, ¿no? ¡Última vuelta! J.P. ¿Siete? ¡Miren! ¡Miren! Esta carita es muy bonita. Cielos ya está toda sucia. Chicos, yo creo que esto de aquí es un activador Porque hay un líquido aquí adentro Así que lo voy a abrir Aunque tengo mucho miedo Porque si cae mucho activador No saldrá bien Así que voy a abrirlo ahora Y veamos qué pasa María Clara cayó en la mitad de la mesa Cielos, mi activador cayó todo en la mesa Voy a meter un poquito aquí Y ahora voy a mezclarlo todo, chicos Bueno, como solo sobró este No tengo que girar la ruleta Entonces lo abriré Y yo terminé la mía ¡Tengo! ¡Explotó! ¡Eso no es justo! Eligió otro globo y no lo explotó al recortarlo Muy bien, vean, chicos Aquí tengo algo de activador Y ahora lo más importante es darle el punto al slime ¡Guau! ¡Qué bonito que es tú! ¡Guau! ¡Mira! ¿Saben, chicos? El slime de María Clara me da envidia Pero como yo soy brasileño y nunca me rindo Voy a intentar salvar mi slime con bicarbonato Un día un slime no quedó tan... María Clara, ten cuidado Un día... ¡No tanto, J.P.! ¿Pero qué pasa? Fue solo un poco ¡No, J.P.! ¡Va a quedar muy duro! ¡Quedó muy feo! ¡Qué duro! ¡Chicos! ¡Vamos a comparar! ¿Cuál estira más? Este de aquí sí que se estira Este de J.P. no se está estirando J.P. intenta estirarlo ¡Uy! ¡Está muy bien! Ahora vamos a ver cuánto se hunde Intenta presionar tu slime, J.P. ¿El mío? Ahora lo voy a intentar yo ¡Suscríbete! J.P., eso es lo peor que puedes hacer Tienes que... ¡Déjame hacerlo por ti! ¿Saben qué? Cuando haces un slime bien Si haces un slime bien La mano se desliza Pero este de aquí entra directo ¡Déjame intentar! ¡Déjame intentar! ¡Ah! Tu slime verde entró en el mío ¡Mira! Chicos, en mi opinión Creo que gané Porque si ven Este slime quedó como un verdadero lodo ¡El mío se hace bola! Este slime está asqueroso No les mentiré Miren chicos Cuando lo aplasto así Va saliendo Va saliendo un líquido extraño Por mis dedos ¡Miren eso chicos! Esto es todo queridos amigos Esperamos Que este video Les haya gustado Si es así Denle like a nuestro canal Con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eeeh! JP ¿Te gustaría jugar un poco de dominó conmigo? Ah, dominó María ¿Qué juego tan aburrido? Ahora estoy jugando videojuegos Espera un poco bien ¿Te gustaría jugar a Rayuela? Ah María Tampoco me gusta jugar Rayuela Estoy jugando ahora Espera un poco Ah, está bien Ay, estoy tan aburrida de jugar sola Yo quería una hermana gemela Que le gustaran las mismas cosas que yo Algo como un clon ¡Ah, ya sé! ¡Ah! ¡Varita mágica! Yo quiero que el agua Me traiga una hermana clonada Ay, no pasó nada Qué pena Ay, tengo algo de sueño Creo que iré a tomar la siesta Abril, ahí aquí mejor Abril, ahí aquí telé Stacy Abril, ahí aquí Es el agua Taño Aquí, 있습니다 Dale ¡Despierta, María! Parece que tu sueño se hizo realidad. Ahora vamos a poder jugar bastante, como siempre lo soñaste. ¡Ah! ¿Pero quién eres tú? Yo soy María Clonada. Dime, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¡Vaya, qué genial! Quizá podríamos jugar con... ¡La consola de juegos de JP! ¡Muy buena idea! Iré a pedírselo prestado ahora mismo. ¡Ven, María, ven! ¡Espérame un momento! Oye, JP, ¿podrías prestarme tu consola de juego? Claro, María. Está justo ahí. Puedes tomarlo. Muchas gracias, JP. JP, ¿podrías prestarme tu consola de videojuego? ¿Dos María Clara? ¡Juao! ¿Te sientes bien? ¡María! ¿Quién es ella? Es que preparé una poción y me cloné. ¿Te clonaste? Sí, ahora tengo una hermana gemela para que juegue conmigo, porque tú no querías jugar conmigo nunca. ¡Ah, qué genial! ¿Me podrías dar un poquito de esa poción mágica? ¡Juao! 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 ¿Será mejor que no, Joan? ¡Juao! 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 ¡Dámelo y así puedo ayudarte! Este botón de aquí es para caminar, este de acá es para correr, este para saltar y este es para salir del juego. ¡Mira! ¡Es una ruleta mágica! ¡Vamos a ver! ¡Le daré vuelta primero! ¡Guau! ¡Es una ruleta mágica! ¡Le voy a dar vuelta! ¿Un pez? ¿Qué significa eso? Creo que ya te advertí que no me gusta comer pescado frito. ¿Tú también escuchas ese ruido? ¡Dios mío! ¡Está entrando agua! ¡Manten la respiración, hermana! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí! María, hermana, deja que yo le dé vueltas esta vez. Casi hacías que muriéramos ahogadas. ¡Un, dos, tres! ¿Peppa Pig? ¿Y qué podría significar eso? ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Se terminó muy rápido! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Me estaba divirtiendo mucho! ¡Deja que le dé vuelta a María Clara! ¡Rayos! ¿Esto es una nube cargada? ¿Pero qué ruido es ese? ¡Eso no parece algo bueno! ¡Es la segunda vez que tú giras la ruleta y no es nada bueno! ¿Ese ruido fue un trueno? ¡Dios mío! ¡Está lloviendo! ¡Necesitamos un paraguas! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Vamos a abrirlo! ¡No sé cómo abriendo! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¡Qué llueva! ¡Qué llueva! ¡La bruja está en la cueva! ¡Oye! ¡Veo que puedes cantar tan bien como yo! ¡Escucha cómo canto esa canción! ¡Qué llueva! ¡La vieja está en la cueva! ¡Los pajaritos cantan! ¡Y la bruja se le manda! Siempre me emociono cuando canto esa canción. María Clon, basta de lluvias. Ahora voy a girar la ruleta. ¡Mira, María Clara! ¡Sí que tienes mucha suerte! ¡Que viva el sol! ¡Ya no más paraguas! ¡Ay! ¡Ay, cielos! Creo que hace mucho calor. Pensé que sería más refrescante, ¿sabes? ¡Ay! Daría todo por comerme un helado. ¡Tengo una idea, María Clon! ¡Tenemos helado en la cocina! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Hola, papá! ¡Hola, hija! ¡Hola, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dos María Claras? ¿Cuál me comeré? ¡Tomaré dos de M&M's! ¡Aquí hay uno para ti y uno para mí! ¡Increíble! ¡Este es mi postre favorito! ¿Cómo es que lo sabías? ¡Mmm! ¡Es porque el de M&M's también me gusta y tú eres mi clon, ¿no? ¡Ah! ¡Este helado está muy bueno! María, no puedo creerlo, ¿tomaste agua mágica? ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Es que no tenía nadie que jugara conmigo, entonces hice un clon mío. ¿Cuánta agua tomaste, María? Para que funcionara tuve que tomarme todo el vaso. No sobró ni una gotita. ¡Oh, oh! ¡No, María! ¿Sabes que cada sorbo que diste es un clon que seguro va a nacer? Debe haber un clon tuyo en cada esquina de la casa. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Guau! ¡Mira todo esto! ¡Papá, escúchame! Estoy usando tu computadora, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí. ¡Sí, qué importa! ¡No voy a borrar! ¡Escúchame, escúchame! ¡Yo se lo quiero comer mucho! ¡Por favor, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Ay, María es llamándome por toda la casa! ¡No puedo creerlo, María! ¡Hola, papá! ¡Yo no sabía que saldrían tantos clones míos! Morí. ¡Cielos! ¡Qué pesadilla tan horrible! ¡Qué bueno que fue solo una pesadilla! ¡Buenas noches, hijita! ¡Qué bueno que fue solo una pesadilla! 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 ¡María! 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 ¡Despierta! ¿Qué está pasando? Ok, María. Puedes dormir. Ah, es imposible dormir así. ¡Ya sé! Necesito concentración. ¿Qué? ¡María! ¡María! ¡Voy a ayudarte! ¡María! ¡Cuidado con la piscina! ¡María! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Casi te caes a la piscina! ¡Vamos para tu cuarto! ¡Ven! ¡No! ¡No, María! ¡Cuidado! ¡Regresa! ¡No, María! ¡Cuidado! Tienes que dormir en tu cama, María Clara. ¡María! 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 ¡Despierta! ¡No puedes estar en la calle así! ¡Ven! ¡Te voy a llevar a la cama! ¡María! ¡Oh no! ¡María! ¡María! ¡Ven, María! ¡Ven conmigo! ¡No otra vez! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah, ya sé! Creo que tiene hambre. María, cómete esa manzana porque es súper saludable y muy sabrosa. ¡Está muy buena! ¡Deliciosa! ¡Todo este esfuerzo me ha dado sueño! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡María! ¡Tienes mucho hipo! María, toma agua para que se te quite el hipo. Muchas gracias, Joao. María, no se te mejoró nada. La técnica de colocar el papel en la cabeza es infalible. ¡Listo! ¿Pero qué? ¿Todavía sigues teniendo hipo? Yo creo que sí. ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Esto del papelito no funcionó! ¡María! ¡Espera, espera, 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 María. Soy yo, JP. Solo estaba intentando asustarte. ¡Funcionó! ¡Mi hipo se acabó! ¡Qué bueno, María Clara! ¡Qué mal, Joao! Ahora tú tienes hipo. Toma un poco de agua. No funcionó. ¡Tengo una idea! Oye, niño, ¿has escuchado de una niña llamada María Clara? Gracias por intentarlo, pero mi hipo no ha desaparecido. Ay, Joao, ¿entonces la máscara no te asustó? No. Ahora sí le daré el susto más grande del mundo a JP. Me voy a colocar este disfraz. Y le voy a decir esto. ¡Joao! ¡Ayuda! Este extraterrestre me llevará al espacio. Y va a ser muy divertido. ¿Bien? ¡Chicos! ¡Miren qué bien me quedó el disfraz! Escuchen. Esto de aquí son unas piernas inflables. Se inflan muy rápido. Miren, así quedan. Y estas son mis piernas verdaderas. Aquí están mis pies. Y creo que voy a hacer un bailecito así. Dudo mucho que a Jota apenas se le cure el hipo con este gran susto que estoy a punto de darle. Cada vez que me da hipo, presiono mal el botón. ¡Oh, no! ¡El control se cayó! ¡Joao! ¡Ayúdame! ¡El extraterrestre me lleva! ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Me están llevando! Oye, María. ¡Qué disfraz tan gracioso! Te agradezco el intento, pero no... ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Si esto no te asustó! ¡Entonces haré bromas para que te rías! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Y morí! ¡Tarán! 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 ¡Jejeje! Yo sé que a Jota P le dan mucho miedo las brujas. Por eso es que él nunca quiere salir en Halloween. ¡Entonces me voy a vestir de bruja y me pondré un hermoso maquillaje! Ahora me voy a poner un poco de morado debajo de los ojos, porque todas las brujas tienen ojeras. Y ahora solo me falta la nariz de bruja, ¿cierto? ¡Listo! Creo que me veo muy linda. ¡Jota P! ¡Soy la bruja variscreuda y solo quiero transformarte en sapo! ¡Ven, Jota P! ¡Déjame transformarte en sapo! ¿Ah? ¡Una bruja! ¡Ah! ¡No me toques, bruja! ¡Ven, Jota P! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Está cerrada! ¡No hay ninguna salida! ¡Ahora sí te tengo, Jota P! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡María! Fuiste tú todo este tiempo, ¿no? ¡Disculpa, Joao! Solo quería darte un gran susto para que tu hipo pasara. ¡Y pasó! ¡Ahora ya no tienes más hipo! ¡Ah! ¡Oye, María! ¡Es verdad! ¡Mi hipo se curó! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Gracias!